El diario Causa Operaria está con el compañero Hernán Gareca del sindicato de los mineros de Guanuni, que tiene un conocimiento bastante profundo de la realidad financiera de las minas del distrito minero de Guanuni. Hernán, ¿podría explicarnos, por favor, cuál es su experiencia, de dónde viene su conocimiento de la salud financiera de las minas de Guanuni? Bueno, mi persona ya está trabajando aquí en la empresa minera Guanuni desde el 2000, que en esa vez era la privada, privachada por Alan D. En ese tiempo, yo le puedo hablar algo del 2005, en que mi persona estaba a cargo bajo la responsabilidad del control social que me habían dado en una asamblea. Y en ese tiempo hemos podido, los trabajadores, fiscalizar. Incluso el control social estaba desde antes, pero en la gestión que yo he estado, hemos podido ver cuántas eran las utilidades mensuales de la empresa como intervenida. Porque el gobierno, al momento de querer cooperativizar Guanuni, dice en sus propagandas ahora que Guanuni estaba en quiebra o estaba en pérdida. ¿Hasta el 2005, o sea, antes de la... cuando era casi totalmente privado, Guanuni daba ganancias? Sí, Guanuni mensualmente, aquí tengo los datos que puedo mostrar, mensualmente un millón de dólares en utilidades. Y esto es fuera de todos los gastos, impuestos, costos de operación. Líquido. Líquido, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en esta tabla que son 6 millones de dólares solamente en 7 meses, ¿no? En el 2005. Y anteriores a eso había otra tanta, ¿no? ¿Y esas ganancias para dónde iban? Bueno, nosotros por ejemplo, como sindicato, hemos obligado a la intervención a que puedan hacer proyectos de mejoras en la mina. O sea, se han hecho trabajos bajo obligación, digamos, de parte del sindicato para que se haga una rampa, para que la minería sea moderna, ¿no? Se ha pedido que se haga una chimenea desde el nivel 320 hasta la punta del cerro, hasta el nivel cero, hasta el cielo que se dice, para hacer una chimenea. Pero cuando ha habido esa intervención, la chimenea no se ha podido hacer. La rampa se ha entregado, pero ahora por eso estamos asfixiados, ¿no? O sea, no tenemos ventilación dentro de la mina. ¿No? Porque el gobierno, al momento de querer cooperativizar con 3.000 cooperativistas Guanuni, o sea, nos ha asfixiado más bien. En ese momento nosotros teníamos más de 14 millones de dólares en líquido que el gobierno ha venido y se lo ha sacado del banco. Se lo llevó todo. Se lo ha llevado todo, ¿no? Y después dice que cuando él viene, todo estaba bien y es completamente malo. Y cuando el gobierno acaba interveniendo por presión de los trabajadores, que inclusive acabó, en esos conflictos hubieron varios muertos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con las ganancias? Nadie sabe sus destinos, ¿no? O sea, el gobierno ha venido, como esto ya es nacionalizado, se quedan con la mina y en los líneas del banco han desaparecido. El gobierno dice, por lo menos la información que hemos visto en Argentina, en Brasil y en varios otros lugares, que el gobierno invierte, gobierno nuevo, 21 millones de dólares por año. O sea, que estaría dándole a las minas 21 millones para los proyectos y que la mina, en primer lugar, no da ganancia y que él se arrepiente mucho de haberla nacionalizado. ¿Cuál es su opinión, compañero Hernán, sobre eso? Eso es completamente falso, ¿no? O sea, aquí tenemos un resumen actual, ¿no? De que Guanuni, o sea, fuera de pagar todos los impuestos, que son altos, o sea, legalías al departamento, tenemos 2 millones mensuales, incluso hasta 5 millones de dólares en utilidades, o sea, dinero en efectivo, fuera de todos los gastos. O sea, ¿de dónde puede sacar que nosotros nos está manteniendo el gobierno? Guanuni, gracias al esfuerzo, ¿no? De todos los compañeros que están ahí mensualmente, o sea, un promedio de 3 millones de dólares estamos dejando como utilidades. ¿Y esas utilidades van a inversión? Estamos pidiendo una reinversión para cosas que son necesarias, ¿no? Para la empresa. Por ejemplo, ahora hemos hecho, ya que el gobierno no colabora, más bien perjudica, hemos exigido y hemos obligado, y casi en un año de gestión y bajo presión, estamos comprando una Jays Boring, la misma perforadora que han sacado los chilenos en un accidente que ha habido, esa misma perforadora va a tener Guanuni. Pero eso es bajo presión del sindicato, bajo presión de los trabajadores, porque queremos ventilación dentro de la mina. Claro. Tú nos decías que el gobierno le debe a Guanuni algo así como, no estaría invirtiendo 21 millones de dólares, y sí que le estaría debiendo 60 millones. ¿Cómo es? A Binto, es una fundición aquí en Oruro, 300 toneladas métricas de estaño, ¿no? Y, o sea, todo el estaño que se produce en altas leyes, bajas leyes, se entrega a Binto. Binto, normalmente, ya debería estar bajo la administración de la Comibol, pero como el gobierno necesita dinero, o sea, que no le fiscalice, está bajo la administración del Ministerio de Minería, ¿ya? Cuando, o sea, la minería lo administra la Comibol, pero en este caso, en el caso específico de Binto, lo está administrando el Ministerio de Minería, ¿ya? Y nosotros, de todos los concentrados que enviamos a Binto, Binto tendría que pagarnos, ¿no? Le vendemos una tonelada, tiene que pagarnos esa tonelada. Pero, ¿qué pasa? Que hasta ahorita nos deben, ¿no? Los 60 millones de dólares que no nos quieren pagar, ¿no? Y es de la materia que nosotros hemos vendido, de concentrados. Los compañeros también me comentaban que de las ganancias que salen de Guanune, son sustentados tres programas sociales. El bono Juancito Pinto, que le destina a los niños que estudian, 200 bolivianos. El bono Juana Azurduy, de las mujeres embarazadas, otros 200 bolivianos. Y el bono Dignidad, más 250 bolivianos para las personas de la tercera edad. O sea, hay toda una serie de programas sociales nacionales que salen. ¿Sí? Y pero este, ¿no? O sea, fácilmente dicen, ¿no? Que Guanuni está en pérdida, ¿no? O sea, después de que aquí podemos mostrar, ¿no? Documentos que cantan, ¿no? Que dicen no necesitamos inventarnos cosas de memoria o esperar que algún asesor me diga lo que tengo que hablar, ¿no? Nosotros nos declaramos libres pensantes, lo contrario del más, ¿no? Del gobierno que ellos no pueden pensar libremente y están hablando muchas mentiras que al final son tan peligros. El gobierno hace una propaganda mediática fuerte diciendo que Guanuni no da ganancias, que Guanuni, que se arrepiente de haber nacionalizado Guanuni y que los 3.000 compañeros mineros que fueron readmitidos en Comibol fue un fracaso. ¿Por qué te parece que el gobierno establece esa propaganda? ¿Qué es lo que ellos realmente quieren? Lo que el gobierno quiere es cooperativizarlo todo, ¿no? Y utilizar a los compañeros cooperativistas como palos blancos, ¿no? Porque ahorita tenemos, ¿no? Casos así bien puntuales en el caso de Popó. Se le ha censado concesiones mineras a los cooperativistas. Los cooperativistas ¿qué han hecho? Han hecho sociedad con una transnacional. Y ahora ellos ya no son trabajadores, son administradores. Y los impuestos que paga una transnacional al gobierno, o sea, nadie sabe, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos bien detallado cuánto es el ingreso, cuántas son las salidas, qué estamos pagando, qué impuestos. Todo está bien detallado, pero en cuanto a la privada sabemos que manejan doble planilla. Entonces, no sabemos, ¿no? Los reales, los aportes que dan al país. Incluso casi se podría decir que todo va para afuera. Entonces, podemos decir que, aunque tú lo dijiste claro, que el verdadero objetivo del gobierno Evo, al querer no hacer inversiones en las empresas públicas y fomentar el cooperativismo, sería un paso intermediario para entregar todos los recursos naturales de Bolivia a las transnacionales. Es la única explicación que podemos tener, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, si alguien que ha venido con una idea de querer mejorar, ahorita que las cotizaciones del estaño, del sí, del plomo, de la plata, están espectables, están desfuntando. O sea, cuando el gobierno podría hacer trabajar las otras concesiones que tenemos, que prefiere dar a las cooperativas, incluso a las cooperativas no solamente se dan concesiones, se están dando cuadrículas, ¿no? O sea, el país lo ha dividido en cuadrículas y cuadrículas hectáreas enteras que se les está dando, o sea, pero ¿bajo qué costo? ¿Y cuál es la propuesta, compañero Hernán, de los trabajadores mineros para el sector de la minería en Bolivia? Yo pienso que si aquí en Guanuli, o sea, 4.700 trabajadores, esta empresa estaba diseñada solamente para 700 y han entrado 4.700 ahora, estamos sacando adelante, estamos aportando al país, no estamos mendigando, más bien estamos aportando. Entonces, si se hace lo mismo en otras áreas, yo pienso que, o sea, se puede sacar adelante, ¿no? O sea, la minería puede seguir adelante, sepuntando y seguir aportando, incluso los bonos que ahorita estamos dando podrían subir, ¿no? Y gracias a la minería y al esfuerzo de todos los que estaríamos en este tipo de trabajo. En tu opinión, ¿el modelo de autogestión de los trabajadores de Guanuli podría ser mejorado y después inclusive podría ser aplicado en el sector minero, de mineración como un todo en Bolivia? Claro, o sea, nosotros tenemos, ¿no?, el orgullo de decir, ¿no?, que el control social ha nacido aquí en Guanuli, ¿ya? Y han venido, ¿no?, de varias empresas a pedir asesoramiento de los trabajadores para que nosotros podamos decirles cómo se debe trabajar desde el control social. Y el control social fiscaliza, ayuda y saca adelante la empresa, ¿no? Incluso podemos decir también que como control social hemos tenido, digamos, hemos encontrado algunas fallas dentro de la administración, las cuales han sido, ¿no? O sea, hemos cambiado de gerentes, hemos cambiado de ingenieros que no estaban ayudando en cuanto a la operación de la empresa. Paolo Hernán, diario Causa Operaria de Brasil, le agradezco mucho su entrevista.